Ya ves, el día no amanece, o la cogolleneche, cántame un tanto más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto en coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. ¡Qué malena, no! ¡Arriba, Rosario! Canta que Juárez te condena, al lastimar su pena con su blanco. ¡Canta! ¡La gente está aplaudiendo! Y aunque te estén muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu alma un verso te dejó. Cantor de un tango, algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, cantor de un tango, equilibrista, más que cantor, artista, con vicios de cantor. Ya ves a mí y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste el día, que cantaste conmigo una canción. ¡Arriba, Rosario! Canta, que mañana con arena, vos tienes la pena que es la arena, no. Canta, al lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, que mañana con su blanco bandoneón. Canta, que mañana con su blanco bandoneón. Y aunque te estén muriendo, no, no conocen tu dolor. Canta, que trueno desde el cielo, debajo de tu alma un verso. Yo te dejó.